Y vamos a la opinión, él es José Warman, presidente de Endesu, y nos habla de la dificultad de recuperar una especie en peligro de extinción. Recuperar una especie no es nada fácil. Nosotros en este programa del berrendo llevamos apenas 15 años de trabajo y aunque vamos bien, calculamos que nos falta otro tanto. Por ejemplo, se me ocurre el caso del águila calva, el proyecto exitoso de recuperación de una especie en riesgo. El águila calva es el águila emblemática del escudo de los Estados Unidos de Norteamérica y estaba en riesgo de extinción. Pues en alrededor de 1960, en los principios de los 60, se inició un programa que recientemente acaba de darse por terminado exitosamente. Es decir, tomó entre 40 y 50 años. Hay otros casos de otras especies que han tomado igual tiempo y aún no terminan. Hay un ave, una especie de ganso endémico de las islas hawaianas, el nene se llama. Es similar a nuestro berrendo, lleva como 15 años, va bien el proyecto, pero todavía le faltó otro tanto. Está también el caso del cóndor de California, que empieza ya a tener éxitos importantes y lleva casi 20 años también. En otras palabras, tenemos que entender que extinguir una especie es muy fácil, pero recuperarla toma mucho tiempo y eso no es siempre posible. Tenemos también casos de especies en donde a pesar de todos los intentos que se han hecho para recuperarla, no ha sido posible. O hay graves problemas porque la especie ya tiene problemas genéticos. En nuestro caso, el del berrendo peninsular, esperamos que estamos en buena situación en Baja California. No parece haber embudos genéticos y esperamos que en un par de décadas logremos su plena recuperación.